Lo que tenemos aquí prácticamente es el nuevo refuerzo de los Tigres Y es que Rafael Borre se ha caído casi totalmente, querían demasiado dinero No ha estado totalmente convencido de llegar al equipo de Tigres Y prácticamente ya está casi descartado Lo que tenemos aquí es el nuevo refuerzo real de Tigres Nico Ibáñez, último goleador del fútbol mexicano Nada mal, pero se da una curiosidad de él Y así es como trata Pachuca un refuerzo Vuela de Pachuca a Monterrey, juega contra Tigres Dejan a Nico Ibáñez con los Tigres y se regresan a su casa Qué mejor servicio, ¿no? Pero bueno, Nico Ibáñez acompañando a Guignac Una gran delantera que va a pelear con todo por ese octavo título